El éxito grabado por muchas voces Pero aquí es a la voz original El éxito original Sin robarle nada a nadie Ceniza De amor ¡Eh! Éxito número uno Cenizas de amor Te amo Y estás ardiendo Dentro de mi corazón Con tus besos quiero quemarme Y ser cenizas de tu amor Con tus besos quiero quemarme Y ser Cenizas de tu amor Otra vez En cada palabra de mis canciones El plato de las vivencias El plato de las vivencias De la vida real Chica de Ica Y ser cenizas de amor Dentro de las vivencias Yo soy Tus ojos reflejan la luz del amor El plato de las vivencias Y ser cenizas de amor Y otra vez Cenizas de amor Palabuacho Palabuacho Carmencita Garrión Un besote Un besote El plato de las vivencias Y ser cenizas de amor Ay amor, ardiente amor, en tus alas quiero volar Ay amor, ardiente amor, en tus alas quiero volar Ahora, ¡liza! Los impasibles son los chancallanos, este es el éxito original Inicia Así El ron de Drácula Ay, ahí, ahí, sí César Zucasaire, ¡fuego! La guapísima Diana y la guapísima Yaqui Vamos, la chica de Inca Ay, ay, sabor, mamacita Para Baliza No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que vamos a hacer No tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir La vida es así, que vamos a hacer ¡Ahora! Mi amigo Paulino Parco y la señora María Torres ¡Oye! ¡Eso! ¡Rober! ¡Rober! ¡Ahora sí! ¡Dios! Y nos vamos al gringa ¡Fuego! ¡Hey! 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 El con de Patula ¡Fuego! ¡Ajá! ¡Cinta! ¡Epa! Vamos con cariño Chito Vamos con sabor ¡Walter Capucha! Vamos ahora, mamacita ¡Ahí! ¡Eso! ¡Robert, Robert, Robert Pacheco! ¡Oye! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Ey! ¡Oye! ¡Así! ¡Ursus Guapaya! ¡Vamos ahora! ¡Dice, dice! ¡Vani Mendoza! ¡Que suba al escenario a bailar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti Nada menos de ti ¡Luego Sonia Morales! Mira cómo me paga Con tu traición Mira lo que me hiciste Mala mujer Mira cómo me paga Con tu traición Mira lo que me hiciste Mala mujer ¡Ay, la ursus! Robert ¡Ursus Guapaya! Onda Tropical Sánchez Volveré a mi tierra Aide Escobal A la tierra donde nací Dani Mendoza A mi pueblo Carmen Carrión Las chicas de la rica Llegó la banda más Me encuentro lejos Extraño a mi pueblo Donde nací Adilio Me encuentro lejos Extraño a la tierra Donde nací Mi familia Quizá te los olvidé Pero no No es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Mi madre se fue Hace mucho tiempo Mi hermano Mi hermano nos dejó Para siempre Para ti Ronald Pacheco En el cielo ¡Eso, Atilio! Sufro mucho A no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho A no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Hay mis hijos Seguro que volveré Chito No me culpo No me culpo Si yo los he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Mucha culpa Que en mi vida Yo he soñado Llegó Sonia Morales Yo les juro Que un día Ya volveré Yo les juro Que no los olvidaré ¡Ey! Y las manitas arriba Las palmas arriba Todo el mundo Con las manos arriba Las manos arriba Las palmas arriba Y la gatita Las manos arriba ¡Eso! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Buencelado Santiago! Yo volveré Yo volveré Con mis hijitos Yo volveré Yo volveré Yo volveré Por mi familia Yo volveré Yo volveré Yo volveré Con mis hijitos Yo volveré Yo volveré Yo volveré Con mi familia Yo volveré ¡Mamacita! ¡Se prepara Sonia Morales! ¡Oye! Aires Cabal Y su cocina Y eso va para ti Vamos ahora Llegó Zoria Morales, llegó Zoria Morales Vamos ahora Con cariño Vamos ahora Vamos con sabor Arradán Una canción y viene el escenario Zoria Morales ¡Inice! ¡Eso! ¡Ruby! Y las manitas arriba ¡Ey! 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 Vamos ahora ¡Oye! ¡Masita! ¡Sí! ¡Ruby! ¡Ey! ¡Vamos ahora! ¡Ey! 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 ¡Ey!